Que compraran apellidos, tuve padres muy normales, sin ducados ni castillos, nunca me quiso a mí. Dicen los sabios que el tiempo sabe poner cada cosa en el sitio que cabe. Pasan los años y aquí me tienen, con unos cambios en los papeles. La confianza nunca engaña, siempre y cuando el alma sepa lo que guarda. Y esta vida es tan larga que seguiremos viéndonos las caras. Música Ella sabe que recuerdo, su desprecio es su cinismo. Hoy se acerca con saludos, como si yo no fuera el mismo. No me importa ser cortés, aunque pensando le digo perdono pero no olvido. Si valoro lo que tengo, mejor que no me quisiera, con los años lo agradezco. Hoy me quiere una nueve ya, con Fernández de apellido. Es mi más bella doncella, la bella de las bellas. Dicen los sabios que el tiempo sabe poner cada cosa en el sitio que cabe. Música Pasan los años y aquí me tienen, con unos cambios en los papeles. Música La conciencia nunca engaña, siempre y cuando el alma sepa lo que guarda. Y esta vida es tan larga que seguiremos viéndonos las caras. La conciencia nunca engaña, siempre y cuando el alma sepa lo que guarda. Y esta vida es tan larga que seguiremos viéndonos las caras. La conciencia nunca engaña, siempre y cuando el alma sepa lo que guarda. Y esta vida es tan larga que seguiremos viéndonos las caras. La conciencia nunca engaña, siempre y cuando el alma sepa lo que guarda. Y esta vida es tan larga que seguiremos viéndonos las caras.